Rojita, rojita, tío, rojita fuerte Si no es yu-yitsu, eh Buah, es que este lo va Habibi Dubai, chicos Muy buenos días, de hecho, buenísimos días Día número 13, dando la vuelta al mundo en 80 días Es increíble cómo ha mejorado nuestra vida Desde que nos quitamos esa pulsera roja O sea, no tiene ningún tipo de sentido Solo espero que aquellos señores mayores Que conocimos el primer día en el aeropuerto Que les ayudamos con el visado Y que la madre de Adri les puse una pulsera roja La hayan quemado ya Porque si no, no me imagino La desgracias que les estarán pasando a esos pobres hombres Pero el caso, como sabéis Estamos en Dubai Que hemos venido el fin de semana al cumpleaños De un muy buen amigo mío que se llama Paco Que como os expliqué en el vídeo de ayer Es el típico businessman millonario de Dubai Que literalmente vive en el GTA 6 Y el cumpleaños dura dos días Sábado y domingo Todo lleno de actividades Y contenido muy fresco para vosotros Y de hecho vamos a empezar ya el día Como digo, en el GTA 6 Porque bueno, han venido no sé cuántos coches A recogernos Literalmente son como cuando te reunías Con tus amigos en el GTA 5 Para hacer un atraco Que os reuníais todos ahí con supercoches Y todo, pues es literalmente lo mismo Y esto es para ir a comer O sea, no tiene ningún tipo de sentido Parecemos una mafia Parece que vamos a atracar Vete tú a saber qué Pero no, simplemente nos vamos a comer Me he intentado arreglar lo máximo posible Dentro de lo que se puede De aquí para arriba Pues estoy arreglado Pero si bajas para abajo Pues bueno Hago lo que puedo Tengo una maleta muy pequeña Para 80 días Todo el mundo va con super zapatos Yo voy con una croc De Rayo McQueen Y otra de mate Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo importante es el interior O al menos eso me decía mi mamá, ¿verdad? Por cierto, hay un pequeño palmazo Del que me he dado cuenta esta mañana Y es que me he dejado El Makuto en el avión El Makuto con mi cepillo de dientes Colonia Todo en el avión Menos mal que había cepillo de dientes En el hotel Pero espero que estén objetos perdidos Antes de irnos de Dubai Preguntaremos Y bueno, pues vamos a subirnos en el convoy Para ir a comer A ver dónde vamos a comer Tengo miedo Madre mía Estamos en el GTA V Te lo juro Y por cierto El regalo de Paco Aún no se lo he podido comprar No sé qué comprarle ¿Qué le compra una persona Que ha preparado todo esto Para su cumpleaños? ¿Qué le puedo regalar? Oye Paco Lo de que para ir a comer Parezcamos una mafia Que va a atracar un banco Me lo vas a tener que explicar Estamos escoltados Oye, viene Isla Topuria Y estás tú Y pues mira Hay que ir escoltados ¿O no? ¿Dónde vamos a ir a comer hoy? Vamos a comer un chuletón de oro Un chuletón de oro Al Nusret No está en Salvae Pero vamos a comer bien Vale Bien Yo no comía nada Estaba haciendo hueco Es como cuando es la cena de Navidad Y te reservas todo el día Para esa cena Pues yo llevo haciendo eso Desde esta mañana Pues yo soy igual Tengo mucha hambre Oye, sí Carne poco hecha O... Al punto yo creo Al punto pues perfecto Perfecto Nos vamos a llevar bien entonces Paco me acabo de decir Que hoy donde salimos de fiesta O sea, vamos a salir de fiesta Uno de los mejores sitios aquí en Dubai Es una pasada Es una pasada Cuando lleguemos ahí Va a ver Yo te iba a decir Adri se está matando a editar hoy De hecho está en el coche de adelante Editando el vlog Para salir Salud Adri lleva esperando Salir de fiesta La Vuelta al Mundo Desde que hemos empezado Y encima Hoy aquí Bueno chavales Pues ya hemos llegado Creo que se nota Cuando hemos llegado aquí Yo en el camino Me iba encontrando coches Todo el rato Lamborghinis Tuneados Porches Y decía Bueno pues la verdad que El roleplay está Está activo Llegas aquí Bueno te encuentras Todo tipo de cosas Vamos a por un poquito De colesterol chicos A fuego Pero colesterol bomba A fuego Colesterol bomba Colesterol del que me gusta Si con esta comida diarrea Me rayaré En plan tener algo Yo dentro un gusano Adri como hoy comamos oro Y lo cagues Me voy a rayar contigo No, lo vomite Como lo vomite Lo recolecto con pala y todo Bye 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 Todo el restaurante para nosotros ¿Todo el restaurante? Ya hablar ¿Qué? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está el de la sal? Es espectacular Y se caga oro Oro para todo No, 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 no No, no, no Así Enjoy 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 No, no, no Y yo también Oh ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Bueno chicos, como se nota Que esta noche se sale de fiesta Estamos todos aquí atrás En la comida que parece, bueno, la típica comida De fin de año con tu familia Que dura todo el día, o sea, hemos empezado a comer A la una del mediodía o a las dos Y son las cinco de la tarde y no se acaba la comida Está todo el mundo con zumitos, no sé qué Pero mirad, Adri, como se nota Que hoy hay fiesta Que ha cogido, está todo el mundo Aquí comiendo, ha cogido a Adri Y se ha venido aquí apartado a editar el vlog Es que quería comer, festejar Y trabajar, eso es Entonces todo dentro es aquí Vale, vale, pues tú edita rápido, Adri, si quieres salir esta noche Ups Como te meta un puñetazo te desmonta Como me meta un puño ya me he quedado loco Uy, aquí te ha alargado El corre, el corre No, no, no Paso, paso Suple Ahora ya, ahora ya No me lo creo No me lo creo Se acabó Que huevos que eres No, lo acaba de matar Dale un beso Esto es una de las cosas que habíamos dicho que no había que hacer Está loco Yo te iba a pedir un abrazo No, no, no El abrazo después Ah, vale, vale Antes y después Antes un abrazo ¿En qué lado? Hostia, me vas a desmontar, bro Está loco Si no es Jiu-Jitsu, eh Buah, es que este lo paro Uuuuh Aguanta hermano Que te pasa Aguanta Me vas a desmontar, bro Algo que decir Un abrazo 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 Un cucharita, cucharito Un bolito Un bolito Un cucharita Un bolito Un bolito Un bolito Un bolito Un bolito Un bolito Sí, sí, joder, ha habido dos segundos que he dicho, he muerto, bro. Ha sido duro, bro, ha sido diez segundos criminales, bro. Dijo la primera, la sentí la primera. Ahora no puedo, no puedo. No puedo dejarte tanto, ¿vale? Vale, chicos, después de la hostia de Ilia, aún estoy recuperándome. Mi colega, ¿cómo te llamabas? Mayó. Mayó, ¿lo he hecho bien? Sí, Mayó, así es como el mes. Mayó, vale. Voy a traer una soledad que... ¿De tu marca? Sí, de tu marca. De tu marca, vale. A mí me gusta la ropa, voy a serte 100% sincero. Y yo creo que eso te representa un poco por la vuelta del mundo que estás haciendo. Vale, a ver. Que pone Disconnected. ¡Oh, qué guapa! Disconnected in Paradise. Me gusta, me gusta mucho el azul con el gris y el blanco, ¿eh? Me mola ver por delante. Me gusta y encima, te voy a ser sincero, te lo agradezco un montón porque solo he traído dos subaderas a la vuelta al mundo y huele mal ya. Así que oleré bien por lo menos aquí en Dubai. Un placer. Muchas gracias, hermano. Es el mejor, tío. ¿Cómo se llama tu marca para que la gente lo sepa? Eden. Eden, como aquí, ¿no? Así es, así es también. Ya sabéis, chavales. Eh, me gusta, te lo juro. Si no me gustaste, te lo diría. Pues muchísimas gracias, tío. De verdad, un placer. Nada, hermano. De verdad, eres mi hirro, tío. Pero es que nos ha metido una pedazo de hostia, bro. Para, para, no pote aquí, bro. No potes en el suelo. No os estoy pudiendo grabar mucho hoy, la verdad, porque estamos yendo de fiesta en fiesta. Yo no entiendo nada, pero hemos venido a un hotel, que es uno de los hoteles más tochos de Dubai. Y quiero que veáis el parking, ¿vale? Simplemente. Tenemos por ahí todo lleno de lambos. Luego, por aquí, pues más lambos. Podría ser perfectamente un concesionario de Lamborghini Surus, pero no. Es el parking. Simplemente, te los ponen todos juntitos para que lo disfrutes visualmente. Y luego aquí, pues más de lo mismo. Aquí todo se enfila como hermanos. Yo no sé, la verdad, si le encontráis sentido a esto. Yo aún no. Pero bueno, está guapo el GTA VI, la verdad. El DLC este está bastante chetado. Voy a ver si me compro un par de tarjetas tiburón, a ver si me puedo pillar uno. Pero bueno, voy a ver si mi madre me deja dinero. Aquí hay un lambo, que claro, está descapotable. Yo creo que si le doy al triángulo, me doy una vuelta, tampoco creo que pase nada, ¿no? Bueno, bastante bonito, la verdad. El tío se ha dejado los cables ahí, un cargador de iPhone, y se la pela. Aquí, pues parece ser que nos roban. Espectacular. Bueno, chicos, pues no pensaba que en este momento iba a empezar lo más épico del vídeo, pero bienvenidos a lo más tocho del vídeo, inesperadamente. No sé cómo ni por qué. Y hemos acabado en la casa de un tío, que la casa vale 65 millones de euros, y nos va a dejar, pues, verla y que os la enseñe. Yo estoy ahora mismo en shock, estoy flipando. El pavo es anónimo, no quiere salir, pero bueno. Y bueno, pues aquí ya se puede ver un poco lo que es la casa. Es más grande que literalmente, no sé, un hotel. No tiene ningún tipo de sentido. Y os voy a empezar enseñando el garaje, y luego entramos dentro. Yo estoy en shock real. Abrid los ojos y agarraos a la silla, porque el GTA VI acaba de salir. Como veis, es literalmente el GTA, el garaje. Pues bueno, tiene por aquí un Ferrari. Luego por aquí un Rolls Royce, tochísimo, Mansory. Es decir, que este coche vale mucho dinero. No sabemos cuánto dinero estamos hablando, pero es mucho, chavales. Pero si de normal este coche vale 500.000 euros, que es lo que vale, ponle unos 700.000, 800.000. Por aquí mi colega ha dicho, hostia, por si se me pincha ese Rolls Royce, pues aquí tiene otro. Como quien tiene dos bicicletas, ¿no? Por si acaso, pues este tiene dos Rolls Royce. Luego por aquí, pues bueno, una G-Wagon tochísima, preparación Brabus. No tiene ningún tipo de sentido, la verdad. Es que no puedo ni hablar, en plan, a mí me dicen esto y no me lo creo, bro. En plan, esto es vida de videojuego. Bueno, pues vamos a entrar. Por aquí se entra. Voy a ir con sumo cuidado, no quiero romper nada y que tenga que pagar, bueno, yo que sé. Igual este que está vale un millón de pavos, ¿sabes? Hay gente como por toda la casa y ahí en el sofá está el de seguridad y otro que no sé qué le hace. Son dos seguridades. Ah, son dos de seguridad. Sí, Juan, te con ella al fuego, le he metido cuerpo y me ha pegado una. Y que hago, bueno, en plan, dentro y como si nada. Yo, bueno... Vamos a hacer una cosa, es que me da vergüenza no irme a grabar delante de los seguridades. Entonces, Juan, me sigue detrás por la cámara y veis cómo es la entrada de la casa. Si me pasa algo, me pasa a mí, ¿no? Sí. Se viene puñetazo. Y bueno, pues, así es la casa, chicos. Decidme si lo encontráis sentido o no. Mirad que estas escaleras que parece que te llevan el cielo por aquí. Bueno, yo me pierdo la casa, ¿vale? Pero es inmensa. Así que ahí, hola, hello. Yes, yes. Hay gente por toda la casa, todo el rato. Una mesa, no sé para qué. ¿Dónde se comen? ¿Dónde hay reuniones? Bueno, podría ser perfectamente donde me reunía yo en el juego de conquistar tropas, ¿vale? En el juego de reunirme con reyes. ¿Qué cojones de mesa, bro? Estoy filmpando en colores. Aquí, bueno, pues, la cocina. Que podría ser perfectamente la de un restaurante. Luego aquí fuera, pues, bueno, tiene la piscina. Que probablemente podría ser la piscina municipal de mi pueblo. Pues, pues, aquí bastante chile, ¿no? Mirad qué pedazo de piscina. Parece un fucking parque acuático. O sea, ¿qué? Tiene una sala entera para jugar al póker, bro. Solo para el póker. Creo que le gusta el póker. Creo. No estoy muy seguro. Casi me mato, bro. Si te caigas y rompas una baldosa, menos diez cam. Y bueno, ahora nos van a invitar a cenar a una mesa que gira. Una movida. En fin, esto es lo que me gusta de mi vida, ¿no? Que al final, pues, no sé dónde me levantaré al día siguiente. Ni lo que haré, ni con quién estaré. Pues, bueno, estamos aquí con una de las personas más ricas del mundo. En una casa de 65 millones de dólares. En Dubai, cenando. Life is good, ¿no? Al final, pues, eso es lo importante. ¿Qué es esto, copa? Yo estoy flipando. Casa. Esto es una rosa. 65 millones. Comiendo aquí. No tiene nada de sentido de la vida. Yo os dije que nuestra vida iba a empezar a mejorar. Yo lo hice. Pero yo creo que ha dado un cambio a, no sé, a mí pasarme los fideos. ¿Qué sentido está teniendo esto? Una mesa rotatoria en casa. No sé, claro. Yo estoy en la que... Jopa, ¿tú sabes dónde está el baño? Aquí hay una puerta. No quiero abrirla. Voy a apuntar la seguridad. Ah, no, creo que está allí. Está allí el baño. Bueno, el baño de cortesía. Eh, ok. Mi primera vez meando en una casa de 65 millones. Hostia, he manchado un poco. Chicos, se nos acaba de acabar la gasolina. Volviendo a casa hemos tenido que dar las luces de emergencia. Algún palmazo tenía que venir. Algún palmazo tenía que venir. Si tenemos que parar aquí en el arce, no me lo puedo creer, bro. Ahí hemos aparcado el Rolls Royce en medio de la autovía. Estamos maldecidos, chicos. Está 100% confirmado. Sí, y yo en ese palmazo no estuve. Ya, yo creo que... No sé por qué no palmé yo esa vez, pero yo sabía que esto no era para cualquiera. Bro, somos una mierda, tío. Yo estoy flipando. Ya hemos palmado. Pero así agua tenía que pasar. Yo sigo con la emoción, en plan, me da igual. Bueno, pues hemos venido rápidamente a una gasolinera a rellenar una garrafa con ese taxista que nos ha traído súper rápido. Y literalmente hemos dejado un Rolls Royce en medio de la autopista sin gasolina. Pobre mani que no sabe que tenemos una maldición. Muy buena vibra. ¿Qué ha pasado esta una vez? La verdad es que no esperabas en Dubái. Qué palmazo, bro. Somos unos palmadores de cuidado. Aquí el taxista ayudándonos. No era para cualquiera. Madre mía, la mano de Borja, bro. Se ha echado medio paquete de gasolina en el suelo. Se ha echado más gasolina fuera que dentro, bro. Esa locura, bro. Otra experiencia más, tío. Qué palmazo, bro. Pero no paramos de palmar en todos lados. Da igual dónde y cuándo. Bueno, solucionado, chicos. Volvemos a casa. Wow, qué tremendo día. Y aún falta... Lo mejor. La noche. Ah, y Adri, por fin. Lleva todo el día editando en todos los sitios que hemos estado. He editado en medio de Dubái. Preparándose para esta noche. ¿Sabéis lo que toca? No hay que empiquetarse. Y esto no voy a llevar, ¿eh? Voy a llevar la retro. Tengo miedo. Poneos vuestro mayor piquete interestelar. Seguramente sea la fiesta más tocha que hagamos en toda la vuelta al mundo. Y de nuestra vida. Y el Outfit será el mismo que la otra vez en San Diva. Toca sacar el frame, chicos. A la vez.